Australia, un país tan desarrollado, tan adelantado, ¿qué le ve al Perú? ¿Por qué invertiría en el Perú? El Perú es el segundo productor de cobre a nivel del mundo, y aquí en Latinoamérica tenemos al primero y al segundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Como se sabe, Perú está en los ojos del mundo por las grandes obras que se está desarrollando en nuestro país. Y es que primero fue el puerto de Changái, que está próximo a inaugurarse, y el mismísimo presidente de China, Xi Jinping, vendrá a inaugurarlo al final de este año. Luego se supo sobre la construcción de un puerto espacial en el norte peruano por parte de Estados Unidos. Luego inversiones a gran escala para irrigar toda la costa peruana, la localidad de Chamimochi, por parte de Canadá. Y ahora una gran alianza entre Perú y Australia para la extracción de cobre, y otro tipo de trabajos que desarrollarán los australianos en Perú. Pero veamos un poco más y luego analicemos. Ah, claro, es de ida y vuelta, tiene que ser. Ahora, algunos televidentes dirán, bueno, pero Australia, un país tan desarrollado, tan adelantado, ¿qué le ve al Perú? ¿Por qué invertiría en el Perú? Danos esa respuesta. Mira, eso es muy interesante. Lo que estábamos viendo en la primera parte del programa es parte de la respuesta. El Perú es el segundo productor de cobre a nivel del mundo, y aquí en Latinoamérica tenemos al primero y al segundo. El Perú no solo además produce cobre, sino que produce muchos otros minerales. Es el primero en plata a nivel del mundo, también el segundo a nivel latinoamericano en oro, y así en varios minerales más. Por lo tanto, la industria minera es una industria muy fuerte en Australia, y particularmente en Queensland, donde hemos desarrollado alrededor de la industria minera una cantidad de empresas medianas de servicio, que nosotros les llamamos METS, que significa pequeños, no pequeñas, perdón, empresas que aportan a la minería o a la energía con tecnología y servicios. Esa significa nuestra sigla. Y ellas son las empresas que han venido a invertir y producir en Latinoamérica y ayudarnos a avanzar en nuestros desarrollos de nuestra industria minera. Ahora, si sus mayores clientes son empresas proveedoras de productos y servicios, que trabajan con las grandes mineras peruanas internacionales, ¿qué tanto dirías tú, Alejandro, que ha impulsado, digamos, a estas actividades y posibles negocios, el cambio de la matriz energética? Te cuento que nosotros aquí en este programa, que nació en febrero del 22, desde el principio hablamos del cambio de la matriz energética, y su importancia, del impacto que iba a tener en países como Chile, como Perú. La demanda creciente se dice incluso hoy, como tú debes saber perfectamente, que si hoy se pusiesen en operación todas las mineras de cobre del mundo, igual habría un faltante bastante grande de producción por la demanda que se espera. ¿Cómo ha impactado eso en los clientes de ustedes? Súper importante. Hoy día, no solamente en el Perú, sino que en todo el mundo estamos hablando de la transición energética, y la transición energética va aparejada de los minerales críticos. Y el cobre es uno de esos minerales críticos, es fundamental. Luego de escuchar toda la información y cómo hablaron sobre la Unión y el Tratado de Comercio entre Perú y Australia, recordemos que Perú últimamente estaba firmando tratados con diversos países del mundo, también atraendo grandes inversiones como la de China en mega obras como el puerto de Changkai. Ahora tiene aliado a Australia, que es un país minero, que tiene la última tecnología en la exploración y extracción de minerales, especialmente cobre, entre otros. Con este nuevo convenio, Perú podrá desarrollar aún más su minería a mayor escala, y podrá procesar sus minerales. Seguramente las empresas australianas invertirán muchísimo dinero en obras en Perú, mejor dicho, en mega obras, así como lo hizo China en Changkai, con el puerto de Changkai, que dicho sea de paso ya está pronto a inaugurarse, o el mismo Chavimochi en el norte de Perú, que son grandes zonas desérticas costeñas, que con la gran inversión que haga Canadá, toda esa zona será irrigada y serán enormes campos de cultivo. Y por último también tenemos el gran puerto espacial que construirá Estados Unidos conjuntamente con la NASA en el norte peruano, es decir, se vienen grandes proyectos para Perú y con grandes potencias y países de primer mundo, como son Estados Unidos, China, Canadá y ahora Australia. Perú no debe perder el rumbo y seguir invitando a las demás potencias que inviertan a su país para que pueda desarrollarse de la mejor manera. Tampoco debe unirse a ningún bando en específico, debe tener un tratado de libre comercio con todos los países posibles. Pero luego de escuchar todo esto, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios, deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.